Sí, agradecerle la oportunidad que me dan para desde aquí de Cali, del Estadio Pascual Guerrero que nos encontramos hoy, dirigirme a toda la población vallecaucana y especialmente a la población de Pradera. Sí, estamos esperando que este año 2013 el gobierno departamental inicie la ejecución de los proyectos que hemos dispuesto en el plan de desarrollo. Nosotros aspiramos que en el mes de marzo ya el señor gobernador con todo el equipo de gobierno empiecen estas ejecutorias para beneficio de todos los vallecaucanos. En nuestro caso estamos a la espera que se dé a conocer cuáles son los proyectos que inician la inversión en cuanto concierne la parte agrícola, a la salud, a la educación en nuestro departamento que son esenciales para el desarrollo y el bienestar de todos los vallecaucanos. Es reiterativo nuestra determinación de no permitir la instalación de peajes en la vía Candelaria Cali. Es una determinación, una decisión que ya está tomada por las comunidades de Florida, Candelaria, Pradera e incluso los mismos caleños que no quieren otro peaje más para poder acceder a la ciudad capital. Por eso insistimos, nosotros también estamos en total desacuerdo con la instalación de peaje en esa vía así como lo hicimos al momento que recuperamos la vía Pradera-Palmira, que la hicimos pero sin peaje. Y en cuanto al agua Candelaria, es un tema ya que no depende de la administración municipal de Pradera ni de Florida, es una situación que depende única y exclusivamente del proceso contractual entre Acuavalle y la empresa que debe hacer la construcción de las obras para darle el acueducto a Candelaria y al corregimiento de Villagorgona. Es una lástima que la visita del señor presidente al municipio de Pradera no ha sido aprovechada de la mejor manera en primera instancia por cuanto hubo mucha improvisación en cuanto a la escogencia de los beneficiarios de las viviendas todos observamos como al final que se hizo la revisión de la papelería que habían presentado esta señora, estos señores para beneficiarse de esas viviendas muchos de ellos ya tenían vivienda en otros lugares, no solamente de Pradera sino del departamento del Valle del Cauca y en segundo lugar vimos también como esa preocupación que tuvimos que exigirle a la administración municipal que presentaran los proyectos para poder ejecutar las obras del plan municipal del sistema de alcantarillado en municipio obras que ya se ejecutaron por cuanto nosotros hicimos un recolector que fue el recolector del barrio Berlín esperamos que esas obras se ejecuten prontamente porque van a ser de mucho beneficio para la ciudad de Pradera e insisto, me parece que se ha podido aprovechar de una mejor manera la presencia del señor presidente en el municipio de Pradera, pero bueno, eso ya es competencia de la gestión que se haga cuando se está gobernando un municipio como nuestro. Quiero reiterar a todos los pradereños especialmente que gracias a nuestra gestión logramos que los proyectos de la pavimentación de 7 cuadras de vías de pradera estuviesen muy avanzados a la actual administración únicamente le correspondió suscribir los contratos y no más de todas maneras fue una gestión que se hizo con mucha satisfacción y que aprovechamos la oportunidad para decirle a los pradereños que la disfruten porque es una gestión que hicimos nosotros en nuestra administración y que estaremos trabajando para seguir llevando obras a nuestro municipio. Yo quiero invitar a los pradereños a que revisen el informe de gestión MIA Alcaldía Municipal 2004-2007 en donde están en 7 páginas uno a uno los cheques que pagamos a las personas que las administraciones municipales anteriores le debían su deuda por un costo de 5.200 millones de pesos. O sea, a nosotros, a nuestra administración le correspondió pagar 5.200 millones de pesos a beneficiarios que nosotros no lo conocíamos pero que el municipio no les pagó en su momento. Igual situación le pasó a Jorge Emilio Mondragón, igual a Guido Germán Caicedo, igual a Henry Devia. Por eso esta administración actual llegó sin ninguna deuda, nosotros tuvimos que pagar esa deuda y por consiguiente esperamos que ahora, que no tiene ningún compromiso económico, que no tiene ninguna deuda, los recursos, las rentas que pagan los pradereños se inviertan muy bien y no en burocracia como desafortunadamente se está haciendo en este momento. Estaba demostrado que a pesar de la crítica financiera, el municipio se administraba únicamente con 58 empleados. Ahora, no sé por qué, de un año para otro aparece con más de 100 empleados para administrar al municipio de Praera cuando se demostró que con eficiencia y con eficacia, con solamente 58 empleados, se podía administrar de buena forma. Yo creo que allí se están pagando favores políticos, pero me parece que no es la manera porque los recursos de los pradereños deben ser invertidos en obras y no en burocracia. Quiero manifestar aquí mi profunda preocupación por la situación de guerra que se está viviendo en nuestro municipio. No puede ser posible que en lugar de perseguir a los delincuentes, se esté persiguiendo la comunidad de bien. No puede ser posible que se restrinja el tránsito de las motocicletas en Praera en forma permanente y constante simplemente para poder beneficiar a una persona que ha montado un negocio particular con el tema del parqueadero, con el tema del parqueo. A mí me parece que ese tipo de medidas deben superarse, debemos permitir que la comunidad siga tranquilamente transitando por nuestro municipio y por consiguiente no acepto y no apruebo y no estoy de acuerdo con esas medidas de guerra que se están tomando en el municipio de restringir las libertades ciudadanas y sobre todo la movilización de la gente de bien que son las que pagan el pato porque infortunadamente salen con su familia, con sus niños, con sus señoras, con sus esposas al parque principal y están aplicándole sanciones para poder, insisto, darle garantías a un negociado que se ha montado en el municipio que no me parece pertinente. Todos sabemos que continuamos con problemas en cuanto a la seguridad porque desafortunadamente no se toma medidas para restringir a la delincuencia sino a la población de bien de nuestro municipio. Yo creo que debemos seguir apretando las clavijas para disminuir la inseguridad de nuestro municipio pero no perjudicando a la gente de bien de pradera. Reiterar mi agradecimiento por la ocasión que me dan de dirigirme a todos los pradereños, a los vallecaucanos manifestándoles siempre nuestra disposición desde la asamblea del departamento del Valle de Caco para seguir trabajando por nuestro importante departamento. Desde el Estadio Olímpico Pascual Guerrero les informó José Manuel Torres.